Raza, operando, Andrés Esos son balazos, Raza, eh Esos son balazos Masitos Se dejó venir la balacera, Raza Se dejó venir Macizo está Está cubierto, jefe Aquí estamos Raza, eso que está viendo Es una raza Desconocemos aquí Pero están macizo tirando Suben gritos Señora, portero Váyase por favor, váyase, váyase, váyase 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 por su seguridad, por favor Y pues, vamos a Ya me voy Está viendo la trocatera, Raza Querido auditorio Y esto lo estamos viviendo aquí Ahorita en estos instantes Levanta la mano Levanta la mano Oye Todo eso que está viendo Es la balacera Querido auditorio Aquí En estos momentos Ahorita Todo esto Es aquí Se están oyendo Detonaciones de arma de fuego En mi querido Caborca No pasa nada Atraviesa la otra patrulla aquí Atraviesa la otra patrulla Le dice No tenemos chaleco antibalas No tenemos casco Después Ahí está la que la ve Que no le digan Que no le digan Vámonos Hay para llevar ahorita Mire nomás Traen con queso Traen con queso Traen con queso Traen con queso Si oye el macizo El cincuentón Si oye el macizo Todo La balacera Vaya Oye la tartamuda Querangulo Esos son balacos A todos los robafotos Pues A todos los robafotos Vengan de llamar El enfermo Oye la tartamuda Oye la tartamuda Y aquí no pasa nada Me quedo Que aborto Vamos 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 Yo te estoy protegiendo Yo te estoy protegiendo Y pues Como lo estás viendo Hernán No Está bien cabrón Está bien cabrón Esto es uno de los que quedó En el fuego cruzado En el jeep blanco De mi primo Es Hernán Al medio del tiroteo Al medio del tiroteo Quedaste Puras armas grandes Se están tronando Aquí Macizo Muy chingón Muy chingón Muy peligroso A todo el auditorio No vengan No se crucen No pasen por aquí Nosotros porque de casualidad Pero no pasen por aquí Ya está viendo usted querido auditorio Las indicaciones De una persona Que se está efectuando Una tremenda balacera Oigan los disparos Todos aquí Ahí está otro Y otro Y otro más Y le damos más Aquí van a durar Puedo unlegarle usted Unas 4 o 5 horas Tienen parque Para tirar parque Muy bien Ya no soy chaca Ya no soy yo A todos los Música para los oídos De los de la funeraria Porque a nosotros Amor Querido Caborca De Caborca Para el mundo entero Este es un sábado Ahí están tirando ya Los policías Esa ráfaga Fue de policías De aquí De aquí donde estamos parados Desconocemos Lo que está pasando Más adentro Lo único que sí Les puedo informar Es que está fuerte El tiroteo Desde Caborca Sonora México Para el mundo entero Hoy yendo Siguen las detonaciones De arma de fuego Ahí están Y pues algo bien Algo bello Para el camello Ya saben Si quieren compartir Esta publicación Darle me gusta Y comentarla Y comentarla Como la ve Eso fue Una ráfaga De 50 Es la balacera Por la segunda Infraestrata Siguen las detonaciones En estos momentos Estamos aquí En medio De un tiroteo Estamos aquí De un tiroteo Es un niño Y una señora Ya le iban a tirar Le está el esercito A todo lo que Al parecer Le están pegando Uno del esercito Y es lo que Estamos viviendo Ahí está Otro balazo Al parecer Ejecutar Un solo tiro A todo lo que Asa Unvention Unل Un invisible Al parecer Un 최고 Amé Un 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 One